En un rincón de Quito, guardan los secretos que dieron brillo a la escultura y pintura de la colonia. Sí, es difícil conseguir la mejiga de obra. Rocío Carrión es la única mujer guardiana de esos secretos, que incluso ha vencido el recelo de los hombres. Los profesores que nos daban, veían con mucho recelo. Conozca la historia de una artesana excepcional, que también puede sanar heridas en la piel. Nos dicen doctorita o doctor, pero nosotros no, solo somos artesanos que podemos ayudar a la gente. La Caja de Pandora, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV.